Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timor con ustedes. El video de hoy va a ser dedicado a mis hormigas, concretamente a las hormigas fela africanas. Aquí están en este formicario. Antes era una colonia bastante grande. Vivían sin problemas, todo iba bien, pero en algún momento tuvieron un problema y empezaron a morir. No entiendo por qué sucedió eso. Y en ese momento, como pueden ver, solo me queda una reina y una hormiga fela, una hormiga soldado. Esa es la situación que tengo, chicos. Y por cierto, pueden ver los huevos justo aquí. ¿Lo ven? Una cría, un montón. ¿Y cuál es la situación? Observo durante algún tiempo y resulta que la reina pone huevos constantemente. De ahí nacen hormigas, también constantemente, pero no viven mucho y mueren muy pronto. Y es así todo el tiempo. Hay una, dos, tres vivas. Y en ese momento hay una hormiga obrera y una reina. Esa es la situación, chicos. Es decir, algo les ha ido mal. He estado charlando sobre esto con algunos chicos que son muy buenos con las hormigas. Y me aconsejaron trasladarlas a un tubo de ensayo. Para ver si quizás era algo del ambiente y la situación podría mejorar. Es decir, tienen mucho espacio aquí, se sienten incómodas y hay que trasladarlas a un tubo de ensayo pequeño. Ya sabes, como un incubador, algo así. Y allí deberían de alguna forma ganar fuerzas. Es decir, reproducirse. Y entonces será posible trasladarlas de nuevo al formicario. Bueno, vamos a preparar esta operación. Pues bien, he preparado un tubo de ensayo como este. He vertido agua hervida. He puesto algodón en su interior. Las hormigas se instalarán aquí. Luego volveré a poner algodón en su interior y vivirán en un pequeño espacio. Y en principio estarán más cómodas aquí. Pero la pregunta es, ¿cómo saco estas hormigas de aquí? Tendré que desmontar, desenroscar estos tornillos. Desmontar este formicario y de alguna forma sacarlas de ahí. Va a ser, creo, muy interesante. Cogeré un contenedor como este. Pondré nuestro hormiguero dentro de este contenedor, el cual desmontaré. Y habrá que lubricar los bordes de este contenedor con anti-escape. He visto en internet que hay una sustancia llamada dimeticona que se usa en perfumería. No sé para qué más se usa en realidad. Pero bueno, se puede usar como anti-escape. Tomaré un algodón. Lo empaparé muy bien. El líquido parece algo grasiento o como algún tipo de aceite. Y cubriré el perímetro con esa sustancia para que las hormigas no puedan escapar mientras desmontó este formicario. Huirán, por supuesto, pero no podrán escapar fuera del recipiente porque cubriré las paredes con este líquido anti-escape. Bien, vamos a seguir con el desarme de este formicario. No sé qué va a pasar, chicos. Ya veremos. Muy bien, vamos a quitar esa tapa superior de aquí. Sí. Y ahora tenemos que aflojar estos tornillos de aquí. Ahora en la parte inferior de aquí hay piezas de acoplamiento en la parte inferior. Y ahora tenemos que aflojar estos tornillos de aquí. Bien, chicos, es atornillado 15 tornillos. Y ahora, ahora vamos a empezar a desarmar. Miren, estoy quitando la tapa superior. Y básicamente... Ok, está parcialmente atascada. Oh, no es nada fácil sacarla. No sale, chicos. Parece que sale por aquí, pero por alguna razón no sale. ¿Qué hacemos? Miren, oh, miren. La reina cogió los huevos y se los llevó a alguna parte. Sí, están un poco nerviosos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo los sacamos de aquí? ¿Cómo desarmamos esto? No sé, no entiendo. Ah, está escondido acá. ¿Qué hacemos? No quiero romperlo porque aquí entra. Y básicamente es imposible sacarlo de aquí, así como así. Tal vez lo levante y saldrán de aquí por sí mismos. Probemos eso. Levantaré esto, pondré el estornillador aquí. Y tal vez la reina salga sola. Vale. Voy a intentar sacarlas de aquí de alguna forma. Chicos, están grandes y me muerde. Vamos, vamos, salgan. Oh, mírense. Oh, tiene razón. Se está defendiendo y con razón. Uh, vamos, 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 vamos. Quiero salvarte, quiero ayudarte. Sal de aquí. Sal. Se está aferrando. Vamos, vamos. Uh, la hormiga. Vamos, tontita. Vamos, tonta. Chicos, es tan grande como una avispa. Es súper grande. Oh, sí. Eso, eso. Para, 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 para. Necesito conseguir este vial. Oh, ya está. Ya está, lopos en el tubo. Está ahí, está en el tubo. Uh, hay que cerrarlo previamente. Ahora, miren, está en el tubo de ensayo. Ahora tenemos que conseguir... Bien, vamos a coger esta hormiga más tarde. Tenemos que conseguir la cría de allí de alguna manera. Si podemos... ¿Cómo la sacamos? Decidí mojar un bastoncillo de algodón y tratar de sacar la cría. Bueno, hay un montón de huevos aquí. Hay que sacarlos. Ahí están. Bien, los tengo. Creo que se están aferrando. Vamos, vamos, vamos. Ah, me gustaría poder sacarlos de ahí. Pero no puedo. Oh, tengo algo, miren. Tengo algunos gusanitos. Vean. Vamos. La hormiga está corriendo aturdida. Pues nada, ahora... Ya te tomaré, ya te tomaré. Hay huevos por aquí. Sí, los hay. Hay huevos. Sí, sí, sí. Ven. Oh, otra tanda de huevos. Están en la esquina aquí. Es difícil atraparlos. Bien, vamos, vamos a cogerlos. Oh, están pegados. Listo, 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 listo. Ah, listo. Aquí hay un par de huevos más. Menos mal que se pegan. Y creo que queda algo por ahí, ¿no? No, nada. Hay otra larva. Solo otra larva. Vamos, agárrate. Chicos, tengo miedo a aplastarla. La hormiga se metió en el medio. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Podemos intentar... Podemos probar a usar algodón seco para agarrarla. Listo, chicos. Aquí, miren, una larva. Muy bien, ahora tenemos una hormiga que atrapar. Vale, no entiendo dónde está. Bien, tenemos que sacarla de aquí de alguna forma. Vamos, vamos, fuera, fuera. Vamos. ¿Cogió algo? ¿Cogió un gusano o un grano de arena? Tiene algo ahí. Se la está llevando a alguna parte. ¿Quiere salvarla? Qué tonta. Fuera de aquí. Fuera. Vamos, vamos. Me llevará mucho tiempo atraparla, por supuesto. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Súbete al palo. Tiene un gusano en los dientes, chicos. Bien, voy a sacar este formicario de aquí ahora. Solo queda una hormiga. Voy a cogerla. Siéntate. Vamos. Corre, corre con la larva y no quiere. No quiere, no quiere venir. Qué tontita es. Vale, tenemos que preparar el tubo de ensayo. Vale, 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 vamos. Chicos, voy a pasar tres horas atrapando esta hormiga de aquí. Bueno, las hormigas por fin están trasplantadas. Bien, esto parece una incubadora. Aquí está cubierta con algodón. Aquí es un soporte de cartón para que el tubo de ensayo no rodara por la mesa. Y aquí están, miren mis pobres hormiguitas. La reina y una hormiga soldado a la izquierda. Miren cómo se apretaron la una con la otra. Espero que estén mejor aquí. Aquí menos espacio las alimentaré poco a poco. Miren, aquí están sus huevos y una larva. Creo que están, creo que están pegadas al algodón. Creo que los encontrarán y se los llevarán de alguna forma. Y estarán bien. Gracias a esos huevos, las hormigas crecerán. Les mostraré y les contaré cómo viven y qué les pasará. Y así, chicos, con una jeringuina, les doy de beber jarabe de azúcar. Exprime una pequeña gota y la hormiga obrera lo bebe y su vientre se hincha. Y luego va y alimenta a la reina. La reina misma, por alguna razón, no se acerca a la jeringa. Bueno, quizás este negocio no es para ella. Y aquí ya han pasado unos días desde el reasentamiento y podemos ver cuántas crías tienen ya. Y cómo la hormiga obrera se ocupa de ella, la cuida. La lleva de un lado a otro, hace cosas con ella. Parece que la alimenta o la lame para que esté limpia. Wow, es muy interesante de ver, sobre todo con tan grandes aumentos. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que estas hormigas tienen unas excrescensas debajo de las mandíbulas que parecen barbas. Es asombroso cómo coge cuidadosamente las talbas con sus afiladas mandíbulas y no las dañan. Pues bien, la propia reina también se ocupa a veces de la cría. La mueve, la toca y hace alguna otra cosa. Y atención, la reina también tiene algo parecido a una barba en la parte inferior. Bueno, si todo va bien, pronto habrá aquí nuevas hormigas obreras y espero que esta familia reviva de nuevo y gane en número, es decir, que sean más. Así que habrá una segunda parte. Suscríbete si aún no lo has hecho. Bueno, me despido de todos ustedes, chicos. Esto es todo por hoy. Adiós, adiós.